Viajando por el interior de un campo, tuvo gran sed porque se perdió y llegó a un ranchito que estaba ahí, se llegó y golpeó el ranchito y salió una niñita pequeña y dijo, sí, caballero que quiero mi hijita le dijo, ¿por qué no me das un poco de agua para ver por qué tengo altas? Así que la niñita llegó, fue para adentro y se demoró un poquito y trajo un tazón grande de leche trajo así Bueno, leche es mejor que agua, ¿verdad? Se la dio el médico Gracias mi hijita le dijo, no pero, y se la dio La historia dice que pasó algún tiempo y esta niñita que estaba sola en el rancho, cayó con un gran ataque de apendicitis se enfermó gravemente y los papás la llevaron al hospital más cercano y qué sorpresa porque el médico que estaba de turno era el mismo médico que reconoció a la niñita que llegó grave así que el médico que llegó a la niñita dijo, la mejor salta doctora de cabecera la mejor enfermera y le dieron la dosis y sacaron la vida y la niñita lo operaron tranquilamente y fueron anotando todos los insumos que habían gastado una tremenda lista así así que cuando los padres vinieron a recoger la niña que le habían dado de alta le dieron así una lista tremenda de insumos, de remedio que había sido atendido y se quedaban despacio y con qué plaza nosotros vamos a pagar esto y al término pasaron por recaudaciones les pasan por recaudaciones y tirando los papás de la niñita fueron allá y luego la lista tremenda todos los insumos todos los gastos que eran desiderados y al último dijo, todo está pago por un tazón de leche fresca esto es agradecer esto es agradecer queridos hermanos esto es agradecer vencer nuestro orgullo esto es muy difícil pero es posible porque hay alguien superior a nuestro ego que tiene condiciones sólo para vencerlo sino para cambiarlo por humildad seamos humildes hermanos a los soberbios el Señor nos mira de lejos más a los humildes toca el corazón de Dios ¿qué más? manteniendo en nuestra mente el beneficio o favor recibido no archivarlo en asuntos como casos concluidos sino además de agradecer con palabras mantenerlo en el recuerdo para corresponder en su debida oportunidad y lo hemos hecho ser la primera persona en la acudida quien nos benefició cuando a esta esté en necesidad devolvamos la mano devolvamos la mano nos hará sentir mejor buscar la forma de arreglarla en cuanto no esté precisando nada en fin hermanos Dios siempre nos dará una gran oportunidad para corresponder el beneficio que pasan los años de lo que un día nosotros alguien nos benefició y alguien nos hizo bien seamos cristianos agradecidos practiquemos relaciones humanas de alto nivel más que esperar a que se nos agradezca agradezcamos no olvidemos las palabras del Señor Jesucristo más bienaventurada cosa es dar que recibir este es el mensaje este es el mensaje como me está lanzando la bola este es el mensaje seamos agradecidos gracias 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 Gracias.